¡Vamos! Tien giro, Tien giro, Tien giro. No estágas con la liga. Vaya, vaya. Eso, eso, en otro lado. Póndele los bombos. Ahora me quiere girar por todo. Vamos, vamos. Me quieras. Más bien hace que me quiera en otro, en otro, en otro. Vete tirando. Vete tirando. Vete tirando. Vete. Volte recto, a dos volteos. Volte recto, tira nada más. Eso, fuerte, fuerte. ¿Qué? Por la izquierda, por la cara a tirar. No lo metiamos, que se para del brazo. Eso, por el brazo, por el brazo. No, agrega pies. No, agrega pies. Arrega, agrega. Ahí, suelta. Eso. Eso, otra vez. Eso, que se rúne. Uno, dos. Eso, otra vez. Uno, dos. Eso, otra vez. Y a dos. Eso, otra vez. Eso, otra vez.